Locas feministas, ni correas, ni pastillas. Pasamos rápido, pasamos rápido. Pásame la gasolina. ¿Para qué? Para la psiquiatría. ¿Y lo que sobre? Para la psicología. Vamos a cantar la original también. Pásame la gasolina. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la ley de extranjería. ¿Y lo que sobre? ¿Y lo que sobre? Para la policía. ¡Vamos, Orgullo Loco! ¡Vamos, lluvia no venga! ¡Voluntario para la lluvia! ¡No hay agua para tanta pastilla! ¡No hay agua para tanta pastilla! ¡No hay agua para todas, faltas ingresadas! ¡No estamos todas, faltas ingresadas! ¡No hay agua para tanta pastilla! 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 ¡La locura! ¡No se castiga! ¡La locura! Bueno, pues hemos... Ya acabamos la manifestación, así que un grito enorme de... ¡Que viva el Orgullo Loco! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Viva! 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 Y ahora las compas de las batucadas que han venido a ayudarnos, bueno y a tocar, van a tocar la batucada y luego vamos a montar el escenario y si todo va bien haremos el acto, que mil gracias a todas por venir y que viva el Orgullo Loco. ¡Que viva! ¡Viva! ¡No os vayáis, no os vayáis, eh! ¡Que viene lo mejor! Lo mejor no sé, pero viene algo.